Hola amigos cósmicos, bienvenidos a esta nueva meditación que ayudará en buena medida a reparar enfermedades o algunas dolencias físicas y ayuda a acelerar el proceso de sanación. Si al final te ha gustado, te invito a que lo compartas con aquellas personas que crees que lo necesiten. Vamos a comenzar, así que te pediré que te pongas cómodo, puede ser acostado o sentado, pero confortable y procura que nadie te interrumpa durante el ejercicio. Cierra tus ojos, inhala por la nariz inflando primero tu estómago y después tu pecho, llenando así tus pulmones por completo. Inhala Exhala Inhala Exhala Una vez más Inhala Ahora mantén tu respiración normal y relaja todos los músculos de tu cuerpo, dejándolos ceder a la gravedad de la tierra y liberándolos de toda tensión. Comenzamos a entrar en un estado muy agradable. Relájate Comienza imaginando que traes puesto una armadura y es muy pesada. Enhala Quiero que la dejes caer poco a poco. Esta armadura Esta armadura representa todo lo que no eres, tus problemas, tus errores, tus creencias, tus dudas, tu mente analítica. Puesto que no se requiere analizar nada, todo, déjalo caer. Ahora Que solo quedes tú Ahora baja todas tus armas, todas tus defensas. No pelees No pelees más contigo mismo. Sé de todo Que solo quedes tú Tu ser Te sientes bien, libre de todas estas cargas. Ahora En este estado Concéntrate en tu cuerpo Hazte consciente de él De todo lo que ha enfrentado desde el momento en el que naciste Tanto trabajo Tanto trabajo Tanto sufrimiento Tanta inconsciencia de tu parte Todas las cosas que comiste y que sabías que te harían daño Todo el tiempo que tus pies soportaron tu peso Todo el tiempo Tu ser Todas las veces que tu mente se vio afectada por un enojo Hazte consciente de todo Tu cuerpo ahora está un poco cansado Pero aún así está aquí Enfrentándolo todo Enfrentándolo todo Esta es su tarea En tu mente Repite después de mí Gracias 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 por todo tu esfuerzo Por toda tu energía Por cada una de tus células Por tu propósito Perdón Y perdón Perdón por toda mi inconsciencia La que puedo ver La que aún no puedo ver Lo siento mucho Perdón Perdón por mis descuidos Y mis decisiones torpes Te quiero Te quiero Los sonidos Con esta Hacer un punto Te quiero jar un punto de luz en el centro de tu frente, como una perla incandescente de color blanco. Intensifica esta luz a manera de que salga de por encima de tu cabeza. Observa cómo cae una energía como una cascada arriba de tu cabeza y se fusiona con la luz que emites tú. Y así, poco a poco, comienza a recorrer y envolver todo tu cuerpo. Esta energía es energía pura de la fuente de la vida. Puedes sentir un ligero cosquilleo muy agradable y, a la vez, cómo revitaliza todo tu cuerpo, cada uno de tus órganos. Puedes concentrar la atención en algún lugar en específico, si así lo deseas. Esto es completamente reparador. Dejaré la música unos momentos más para que puedas sentir esta energía reparadora. Y cuando estés listo, abre tus ojos lentamente, sintiendo tu respiración. Al terminar la práctica, te sentirás completamente revitalizado y lleno de energía. ¡Hasta la próxima! Música Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.